Música ¿Cómo está mi gente de Viña? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba todos! ¡Mano arriba Viña! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba Viña! ¡Mano arriba Viña! ¿Dónde está mi gente de Chile? ¿Qué otro país seremos? ¿Dónde están mis colombianos, venezolanos, uruguayos? ¿Dónde está mi latino? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Y para mí es un placer presentar al dueño del negocio socio yo quiero una bulla para J-5 Min Min Min! ¡J-5 Min Min Min! ¡J-5 Min Min Min! ¡Como! ¡J-5 Min Min! ¡J-5 Min Min! この夜は Fed же Señor, que está en la nueva era y donde están todas las mujeres solteras. Sí, ando buscando desde mi edad que yo sigo internacionalizando. Sí, Señor, así es como es. Manos arriba, E. Ave María, pues. 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 Sí, Señor, que yo quiero de eso. De la señora, de ella, si yo quiero un beso. Qué bien, analizando a la de Animal Free, mirando. Sí, Señor, es el negocio. O se unen o se mueren socios. Sí, Señor, llegó el galo de la escuela. Representando ahora la nueva escuela. Vamos pa'lante, así es como va. J Balvin en Chile aquí, papá. Sí, Señor, empezamos desde cero. El partero dando vuelta al mundo entero. Ok, así es. J Balvin, you know what I'm saying. Muchas mujeres que parecen de desfile. Dios bendiga a toda mi gente de Chile. Sí, estoy gozando. Un saludo al parcero aquí andando. Ok, es el negocio. Improvisando un saludo pa' todos mis socios. Yeah. Desde Medellín, improvisando un saludo especial aquí. Sí, Señor, esperando de años. Oye, madre, un feliz cumpleaños. Así es que va. Improvisando desde esta ciudad. Ok, J Balvin pa' que siga. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. J Balvin. ¡Gracias!